Vamos a continuar en este caso con un incendio real que se produjo en el Saler en agosto del 2005. Sí que es cierto que aquí ha habido actualizaciones en el plan de actuación municipal y ha habido actualizaciones también en el procedimiento de actuación de incendios forestales del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Pero vamos a hacernos una idea de cómo fue la secuencia en un incendio forestal que se produjo el 22 de agosto del 2005. Vale, a las 7 de la tarde, el día 28 de agosto del 2005, se produce un aviso, una llamada desde la Casa Forestal. La Casa Forestal es un recurso municipal, no pertenece al servicio de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, es un recurso municipal para realizar diferentes actuaciones en esta zona determinada del municipio de Valencia. Vale, y entonces desde esta Casa Forestal se llama al CECOM y el CECOM va a movilizar. Lo que dice la llamada que recibe es que hay una columna de humo importante dentro de la masa forestal del Parque Natural de la Debesa del Saler. Vale, antes de nada decir que nosotros tenemos unos planos en los cuales hay información de, por ejemplo, las carreteras, los viales, los caminos, las sendas, los edificios con población que vive dentro del mismo. Los edificios tienen unas cámaras, ¿vale? Los edificios que tienen una gran altura tienen unas cámaras que tienen una detección térmica, el sistema denominado DISTER, el cual podría detectar un incendio. Y también es un punto de observatorio muy importante. En estos mapas se reflejan ese tipo de anotaciones. Y bueno, también se habla de centros de transformación, puertas que se pueden abrir con unas cadenas, con una llave que tenemos, etcétera, ¿vale? Acequias, lagos, en fin. Nos da una información detallada con puntos e información de interés para que en caso de que se produzca un incendio. Entonces, en este caso, el servicio llegó y dijo que en la cuadrícula 19-22, 18-22, ¿vale? Como veis, en los planos están divididos en cuadrículas y a nosotros se nos da una cuadrícula, bueno, en este caso dos, porque justo estaba entre dos cuadrículas, ¿vale? A lo mejor se podía haber dado una u otra. Estoy suponiendo porque esto no aparece en el informe. En el informe aparece, bueno, sí, aparecen las dos cuadrículas, es cierto, ¿vale? Pero bueno, se nos dan dos cuadrículas y entonces, pues, se acude al servicio a ese punto en concreto, ¿no? Primero, pues, se tiene en cuenta este mapa para llegar al servicio. Luego, como veis, vamos a comentar algunas cosillas que se ven ahora. Aquí tenemos los hidrantes. Como veis, hay muchos hidrantes en esta zona, por lo que os he comentado antes. Es una zona de interfase muy brusca, es una vegetación con una continuidad vertical muy grande y, por lo tanto, el riesgo es muy elevado, ¿vale? Por lo tanto, se ha montado una red de hidrantes muy importante que fijaros los hidrantes que tenemos alrededor del incendio. Vale, también, por ejemplo, aquí, aunque luego hablaremos de ello, tenemos puntos sensibles, tenemos centros de transformación, ¿vale? Y también tenemos más puntos sensibles que tenemos aquí unos caseríos que hay con personas que viven en el interior. Más abajo, ¿vale? Veremos que hay una zona de edificios, en este caso, más pobladas que esos caseríos y, por lo tanto, todo esto son puntos sensibles. Vale, vamos a ver un mapa un poquito más grande, ¿vale? En el cual vemos dónde se ha producido el incendio, ¿vale? Y los puntos sensibles, los cuales están marcados en rojo y los, en este caso, los puntos sensibles por riesgos, en este caso, riesgos eléctricos, porque son centros de transformación, también, en este caso, marcados con el círculo en color naranja. Y aquí tenemos una zona importante de población, ¿vale? Una densidad importante de viviendas por esos edificios que hemos visto en alguna foto en esta misma clase, ¿vale? Por lo tanto, el incendio se produce en esta zona, ¿vale? Ya adelanto que tiene esta orientación del viento y, por lo tanto, pues también vamos a hacer una previsión de dónde vamos a atacarlo, cómo vamos a atacarlo, cómo vamos a sectorizar, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo sobre la marcha. Vale, entonces, el CECOM, una vez que recibe la llamada, la primera llamada, da la salida al parque de bomberos del Saler. Este moviliza, es verano, ¿vale? Estamos en agosto, por lo tanto, hay una patrulla de refuerzo, la cual se moviliza, ¿vale? También se moviliza la dotación del parque Saler. En el 2005 no sé la dotación que había, pero hoy tendría que haber, en este caso, dos cabos y siete bomberos, con lo cual implicaría que saldrían, en este caso, la bomba rural pesada, la bomba forestal ligera y la bomba nodriza pesada, ¿vale? Y, aparte de esto, se movilizaría un BUP de la patrulla. Y, en este caso, ¿vale?, se movilizan también directamente las dotaciones del parque sur. Como vemos, en el procedimiento actual, digamos que hay dos etapas, ¿vale? Aunque muchas veces la primera y la segunda, básicamente, se movilizan automáticamente. En este caso, también se habría generado una etapa y una segunda etapa simultáneamente. Se movilizarían las dotaciones del parque sur, que en este caso dijimos que era una bomba urbana pesada y una bomba nodriza ligera, ¿vale? También, como medio excepcional, en caso de que haya un punto sensible de gran altura, se podría movilizar un vehículo de altura, ¿vale? Como veis, tenemos edificios de gran altura y, por lo tanto, podría ser muy útil en casos determinados. En un principio, por defecto, no, pero podría ser una situación que se podría dar, ¿vale? Y, en este caso, se movilizó un suboficial y entiendo que, cuando habla de dotaciones del parque sur, también se movilizaría un sargento del parque sur, ¿vale? Por lo tanto, esta sería la movilización que se desplazaría en primera instancia al servicio con la información dada. Vale, luego hablaremos de todos los medios que se movieron y cómo se distribuyeron. Incluso vamos a ver un CTAG, ¿vale? El cual, pues, aunque falta información de ciertos recursos que se movieron, pero, bueno, podemos hacernos una idea. Vale, en este caso, después del aviso primero, se recibieron varias llamadas en las cuales se hablaba incluso de varios focos y varias columnas de humo. Bueno, se sucedieron las llamadas y, por lo tanto, en este caso, el jefe de guardia, aparte de dirigirse al lugar del servicio, informó al jefe de servicios de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Para que luego, después, tomase la dirección técnica del PMA y que fuera informado, ¿vale? Para que se desplazase allí, pues, lo antes posible. Vale, el jefe de servicio de bomberos se movilizó pronto y, en este caso, se dirigió al servicio, como hemos comentado, al igual que al jefe de guardia. Y el jefe de servicio de bomberos, director técnico, en este caso, del PMA, informa de la situación cero al Centro Coordinador de Emergencias Autonómico y solicita la movilización de recursos previstos del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, ¿vale? La situación cero de incendio forestal en la Comunidad Valenciana se genera automáticamente cuando se produce un incendio en masa forestal. Si las situaciones de afectación a la población, el incendio es más grave y no es leve, etc., pasaríamos a otras situaciones, pero en este caso, con una situación cero fue suficiente, ¿vale? Se informa y se solicitan medios, ¿vale? del Plan Especial de Incendios Forestales. De hecho, se desplazan brigadas, se desplazan también medios del Consorcio Provincial de Bomberos y también se desplazan medios aéreos, ¿vale? Y un coordinador para todas estas unidades. Vale, también el jefe de servicios de bomberos notifica al director del PMA, ¿vale? El jefe de servicios de bomberos es el director técnico y el director de dicho PMA, en este caso, era el alcalde o el responsable del área de protección ciudadana. En este caso, se notifica al alcalde y el alcalde, por circunstancias que no lo sé, delega esto al teniente alcalde que se va a presenciar allí, ¿vale? Por lo tanto, dijimos que la dirección del PMA correspondía al alcalde o al responsable coordinador del área de protección ciudadana, pero que puede delegar, ¿vale? En este caso, el alcalde delegó en el teniente alcalde, que va a ser el director, en este caso, del PMA. Y, en este caso, el jefe de servicios de bomberos en un primer momento monta el PMA en el parque de bomberos del Saler, ¿vale? Aunque luego lo va a modificar, pero en un primer momento monta el PMA en el parque de bomberos del Saler. El jefe de bomberos, del servicio de bomberos, llega, ¿vale? Decide modificar el PMA y, en este caso, también el centro de receptores de medios, que se ubica junto al PMA generalmente. En este caso, el incendio, ¿vale? Era aquí, y bueno, en el parque del Saler estaba un pelín más lejos, ¿vale? Estaría más allá, pero se decide que la mejor zona, en este caso, en la rotonda, más orientado hacia el tallazgo de la Rambla, en el cual aquí se ubicaría el PMA y se ubicaría también el centro de recepción de medios. Luego veremos un pequeño sitac, ¿vale? En este caso, también el jefe de servicios de bomberos, con colaboración, por supuesto, de los cuerpos de seguridad, policía local, decide cortar la CV500 desde la rotonda hasta el parque de Saler, si no me equivoco, ¿vale? Sí, bueno, entre una rotonda y otra, porque al final si corta ahí, cortaría todo. Porque va a utilizar este tramo de aquí, ¿vale? La CV400 para tareas de extinción y decide cortar la carretera. El técnico del consorcio provincial se presencia en el PMA, ¿vale? Y las brigadas forestales van llegando y, en este caso, los medios aéreos también. Y este técnico del consorcio provincial de Valencia va a ser el coordinador tanto de los medios aéreos como de las brigadas forestales, como también veremos más adelante las dotaciones, las unidades del consorcio provincial de bomberos, ¿vale? Por lo tanto, va a gestionar los medios aéreos, brigadas forestales y dos bombas supranas pesadas que van a llegar más adelante de bomberos del consorcio de Valencia. Vale, seguimos. En este caso, el incendio, ¿vale? Se establecen dos flancos activos, ¿vale? Por una parte tenemos que el incendio se originó aquí. Vemos que el viento tiene esta dirección, ¿vale? Y por lo tanto, se va desarrollando en esta línea. Tenemos un flanco y otro flanco, ¿vale? Los cuales nos van a servir un poco para distribuir las tareas en el incendio y sectorizar, ¿vale? Por lo tanto, aquí dice que monta una diagonal del paralaipípedo, ¿vale? En este caso, formado por la CV500, formado por tallafoc de la Rampla, formado por camino de la Debesa y también formado por el tallafoc de Ferros, ¿vale? En este caso, se forma una red de viales, carreteras, caminos, etcétera, entre medias del incendio, ¿vale? Como ya hemos comentado, el parque natural de la Debesa y Saler está muy equipado con hidrantes, muy equipado con viales y no tiene nada que ver a un incendio convencional forestal. Vale, seguimos. ¿Cuál va a ser el objetivo marcado? Vale, pues va a haber unidades que penetrando por los flancos, ¿vale? Van a tratar de llegar al frente y otras unidades, ¿vale? Que van a tratar de rematar lo que son las partes en cola para tratar de que el incendio no tenga unos segundos focos y no haya saltos en el incendio y también, pues, perimetrarlo y controlar el incendio. ¿Vale? Por esto se generan dos sectores, ¿vale? En función de los flancos a los que se va a trabajar, ¿vale? Uno de los sectores denominado norte cogerá el flanco que tiene una orientación norte, ¿vale? Norte, sur, este y oeste. ¿Vale? No sé si es así, pero bueno, básicamente, no sé si está un poquito desviado el, 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 los, los meridios, me refiero que a lo mejor está el norte aquí y no ahí, pero esa es más o menos la orientación, ¿vale? Entonces, ese sería el sector norte y este sería el sector sur. Cada uno cogería un flanco. Luego también, como, como circunstancia, aunque teníamos cuatro viales, digamos que los que mejor se adaptaban a la ubicación de los vehículos era la CV500, que es este vial de aquí, y el camino viejo de la Debesa, ¿vale? Que sería este otro vial de aquí. Por lo tanto, lo que dice el informe es que todos los vehículos se van a posicionar en estos dos viales, ¿vale? Y en función de eso, ahora estableceremos el SITAC, ya que vamos a ver un poco las unidades que se desplazaron y vamos a posicionarlas, ¿vale? Hay algunas cosas que nos estamos inventando porque en el informe no viene todo tan detallado, pero, pero vamos a tratar de, 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 de hacernos una idea, ¿no? De cómo se produjo el servicio. Vale, por lo tanto, medios movilizados. Bomberos del Ayuntamiento de Valencia se movieron cinco unidades. Entre BUP y BNL, ¿vale? Se movieron cinco unidades, las cuales, pues, esto ya las hemos repartido de la siguiente manera. Tres unidades en el sector norte, dos unidades en el sector sur, ¿vale? Y luego el suboficial va a ser el encargado de coordinar a estos, a estos cinco unidades que estarían distribuidas en dos sectores, ¿vale? Luego el sargento se encargaría de un sector y, a ser posible, lo ideal sería que hubiera dos sargentos gestionando cada uno los sectores dentro de sus medios, dentro de sus recursos, ¿vale? Luego, brigadas forestales se desplazaron ocho unidades, en las cuales, pues, hemos distribuido cuatro unidades al sector norte y cuatro unidades al sector sur. Las brigadas forestales, pues, tienen, bueno, en este caso no especifica el informe si tenían bombas o no, ¿vale? Vamos a suponer que sí, aunque, como sabéis, pues, hay vehículos de las brigadas que no llevan bomba y otros que sí, ¿vale? En este caso, pues, vamos a suponer que todas tienen bomba y que hemos distribuido cuatro unidades. Lo único que dice el informe es que hay ocho unidades de brigadas forestales que se desplazaron al servicio, ¿vale? Y ahí hemos hecho la división de cuatro unidades al sector norte y cuatro unidades al sector sur. Y luego, consorcio de Valencia, en este caso, moviliza dos unidades, ¿vale? Entendemos también que con bomba. Una iría al sector norte, en este caso, y otra al sector sur. Y luego tenemos los medios aéreos, ¿vale? Que no sé de cuántos medios aéreos se desplazaron, ¿vale? Por lo tanto, hemos creado así el siguiente SITAC, ¿vale? Para que nos hagamos una idea un poco de los medios de los que disponemos. En este caso, ¿vale? El incendio se origina en esta posición. El viento, como ya hemos visto, tiene esta dirección. Y por la continuidad vertical, no podemos afrontar el frente directamente. Por lo tanto, se dirige a atacar los flancos. En este caso, como ya dijimos, los vehículos se iban a poner en una vía y en la CV500 y en el camino viejo de la Devesa. Y las unidades, en este caso, pues se iban a dividir en sectores, como hemos indicado anteriormente. En este caso, bueno, ha habido algunos que me he ahorrado porque si no sería mucho vehículo. Por lo tanto, aquí he puesto, por ejemplo, brigadas rurales ligeras de las unidades de las brigadas forestales por tres, ¿vale? Por eso a lo mejor os faltaba alguna unidad, ¿vale? Por eso, porque si no ya serían demasiado y sería muy engorroso el SITAC. ¿Vale? En este caso, pues bueno, lo dicho. Vamos a ver. Hemos sectorizado zona sur, flanco sur, ataque en línea continua por el flanco. Y una previsión de atacar el frente por el interior del incendio. Y esto es a lo que se refiere al frente. Y en el sector norte, ¿vale? Ataque por flanco y una previsión de atacar el frente por el interior. Luego, después, una línea de defensa, en este caso creada, que es la carretera CV500. Es una carretera bastante bien para hacer un cortafuegos. Y las líneas previstas de agua en caso de que el incendio llegue hasta esa zona. Y luego hay unidades, en este caso, ¿vale? Distribuidas en la cola, ¿vale? En el camino viejo de la Debesa. Las cuales, pues van a tratar de que el incendio, de pedimetrar el incendio y de hacer que este no progrese, no haga un salto. No haya un segundo foco que genere otro incendio. Por lo tanto, también se accedería, en este caso, por la cola y se trataría de extinguir el incendio en esa parte. La previsión era abordarlo antes de que llegase la CV500. Y si no, ayudarnos en la CV500 para cortar el avance del incendio. Vale, y por lo tanto, esta sería la composición de las líneas, las acciones definidas y las acciones previstas. También hemos dicho que hemos utilizado la rotonda esta para ubicar los medios, el PMA, el centro de recepción de medios. Entonces, veremos, hay más vehículos que llegaron, ¿vale? Lo que pasa que he marcado los más representativos, por lo menos para mi servicio. La unidad de mando y jefatura que llevaría el suboficial. Faltaría una unidad de mando y jefatura que llevaría el jefe de guardia. Otra que llevaría el jefe de servicio. Luego, llegaría otro vehículo también con el técnico del consorcio provincial de bomberos. En fin, habría más vehículos que llegarían ahí, ¿vale? Este es el UX del Sargento. Y la ambulancia, en este caso, también la posicionaríamos en este punto, por si tiene que desplazarse a uno u otro sector, dependiendo de lo que esté pasando. Y luego tenemos medios aéreos, ¿vale? Tanto de coordinación como de extinción, en los cuales hemos previsto unos ataques, ¿vale? En este caso, hemos imaginado que son aviones, en los cuales hemos previsto unos ataques más hacia el frente, ¿no? Para parar el frente antes de que llegue a la carretera. Y esto sería un poquito el SITAC. Como veis, también en función de los hidrantes, hemos colocado los BNL y los BNPs. Por ejemplo, si tenemos, si hemos llevado un BNP y este hidrante lo tenemos, entre comillas, un poquito más lejos para abastecer a todos estos bombas que están aquí, pues utilizamos ahí un BNP. En este caso, si tenemos el hidrante muy cerca, pues al intentamos directamente desde el hidrante. En este caso, por ejemplo, que el hidrante está relativamente lejos, está muy cerca, pero está relativamente lejos, pues ponemos otro BNL que va a hacer de noria de abastecimiento a las otras bombas que van a estar tirando agua. Y aquí tenemos un hidrante cerca como para montar una línea directa hacia la bomba, en este caso, de la brigada forestal, para rematar el incendio por cola. ¿Vale? Pues como veis, este sería un poquito la actuación. Luego, puntos sensibles, muy importante. Hemos visto, o hay que identificar los puntos sensibles, porque si hubiese un punto más cercano afectado, habría que concentrar medios en ese punto. O sea, habría que hacer más efectivos los medios hacia los puntos sensibles. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso no se consideró necesario, porque había aquí una población que teníamos que estar cortado por una acequia, incluso el incendio todavía no se encuentra cerca. ¿Vale? Y además lo queríamos parar antes de que hubiera peligro para ese riesgo poblacional. Aquí tendríamos dos centros de transformación, ¿vale? Que por dirección del viento y por origen del incendio, en un principio no serían afectados, pero hay que tenerlos en cuenta. Y luego aquí, más abajo, lo he puesto aquí, pero es mucho más abajo, hay un centro poblacional importante. ¿Vale? Edificios de 12 plantas, con gran cantidad de personas en el interior, pero en este caso está bastante alejado del incendio. Todos los puntos sensibles habría que tenerlos en cuenta. No vamos a entrar en eso, pero si el incendio estuviera afectado a un punto sensible, digamos que hay una forma de atacarlo mucho más agresiva, ¿vale? Y con mayor concentración de medios. En este caso no sucedió, pero si hubiera sucedido, hubiera que haber modificado de forma muy importante los recursos movilizados. Vale, aquí hablamos de las comunicaciones, pero vamos a verlo en otra diapositiva para verlo más grande. En este caso, los vehículos pasarían de C1 a C2, los dos sectores, uno BV0, el BUP, uno de los BUP, modo pasarela BV0 a A2, ¿vale? Para comunicar con CECOM en A2, CECOM tendría aquí A2, entre otros canales. Y el otro, BV1, ¿vale? Y el otro sector enlazado con, en este caso, el modo red BV1, que también estaría en modo red y estaría en CECOM, ¿vale? Comunicado, oiría las comunicaciones de los dos sectores. Luego el canal de mandos A1, ¿vale? El cual, pues, estaría comunicándome los jefes de sectores entre ellos y con el jefe operativo, ¿vale? Que podría ser, en este caso, el suboficial, por ejemplo, si es que hay dos sargentos. Y luego también dentro de cada sector, los cabos llevarían también el A1, ¿vale? Sería el canal de mandos. Luego el C2, aparte de los vehículos, también se comunicaría con el CECOM. El A1 es el canal de mando, que también, por supuesto, estaría en el PMA. El C3 se reservaría para el centro de recepción de medios. Y, bueno, luego para las comunicaciones con las brigadas y con los medios aéreos, pues, tendríamos dos canales en concreto. Y también con otros, con las otras unidades, tendríamos el canal PMA1V, ¿vale? Para, con otras unidades, unidad sanitaria, etcétera, que pueden tener su propia comunicación. Pero tendríamos un punto de enlace, un canal de comunicación común para poder comunicarnos. Todos estos canales modo red, ¿vale? Vale, pues, eso es un poquito la idea general. Y luego, bueno, dice que a este inicio del incendio se incorporan medios ajenos a medios propios del protocolo de actuación municipal, ¿vale? Pues, se acudirán donde está el PMA y ahí se ubicarán y se gestionarán en base al PMA, ¿vale? La unidad de apoyo para los intervinientes, la unidad de acción social, ¿vale? La unidad, sobre todo esas dos unidades son las que más actuarían en el caso de este tipo de servicio, ¿no? Vale, los medios aéreos trabajaron y a las 9 de la noche, me imagino que lo sabéis, los medios aéreos por la noche no trabajan, ¿vale? Por lo tanto, los medios aéreos a las 9 de la noche acabaron de trabajar, ¿vale? Por lo tanto, ya no se contaban con ellos por la noche. El incendio se consideró controlado a las 10 y 23, ¿vale? Pero luego, pues, hay tareas de enfriar puntos calientes, rescoldos, etcétera, que eso duró toda la noche, ¿vale? Y a las 7 de la mañana del 23 de agosto, el día siguiente, se decidió abrir el tramo de la CV500 que se había cortado, ¿vale? A pesar de eso, se mantuvieron retenes de bomberos durante el tiempo necesario, que pueden ser perfectamente 24, 48 horas o incluso más, para ir repasando y valorando, ¿vale? Para ir viendo pequeños rescoldos que se podían reactivar, etcétera. Vale, ahí va una dotación, pues daba una vuelta, refrescaba ciertos puntos calientes que podían estar y vigilaban puntos humedantes, etcétera, ¿no? Al final ya era una cuestión de ir revisando y que no se crease un incendio por algún rescoldo que quedase sin apagar, ¿vale? Pero el incendio se consideró controlado a las 10 y 23, se inició a las 7 de la mañana, no. Vale, lo he mirado. Se inició a las 19, ¿vale? Se, a las 21, los medios aéreos dejaron de trabajar y a las 22 y 23 se consideró que el incendio estaba controlado, ¿vale? Durante la noche estuvieron trabajando haciendo tareas de enfriamiento de puntos calientes y, bueno, a las 7 de la mañana se abrió el tráfico y se establecieron retenes durante, pues, 24, 48 horas después para asegurarse de la extinción total, ¿vale? Por lo tanto, se inició a las 19, se controló a las 22, 23 y luego después, pues, se mantuvieron retenes, etcétera. Vale, y con esto, pues, habríamos acabado la clase, que espero que os haya sido de ayuda. Venga, un saludo y nos vemos.